Sinfonía y Shrek se conocieran. Un día Shrek estaba navegando ahí por internet y vio que Mr. Beast le debía mucho dinero a Sonic el erizo. En eso Shrek aprovecha para contactarse con Mr. Beast. Luego de contactarse con Mr. Beast, Shrek habla con él mismo y le dice si le puede dar mucho dinero, a lo que Mr. Beast acepta el trato y le da el dinero a Shrek. Luego después en un barrio conoce a Misa Sinfonía. Shrek le da el dinero, pero Misa no lo acepta. Así que Shrek saca su plan B, que era regalarle este juguete de Super Shashashin. En eso Misa Sinfonía acepta y ahí forman una nueva amistad con Shrek y Misa Sinfonía. Fin.